Bueno, estamos en diálogo con Carlos Mendoza, profesor de básquet de Independiente Athletic Club. Nos va a contar un poco sobre el desarrollo que está llevando adelante con las categorías sub-15 y sub-17. Carlitos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. No, un poco quería contarle a la gente de Chañar cómo se está definiendo el año para el básquet independiente. Entonces, por un lado tenemos la grata noticia de que el sub-15 de Independiente terminó el pasado sábado con la serie de cuartos de final. Derrotamos de visitante el Club Ciudad en el segundo juego, que ya lo habíamos ganado de local. Y de esa manera accedimos al cuadrangular final. O sea que estamos entre los cuatro mejores equipos de la categoría del año. Perfecto, muy importante. Sí, es muy importante. Y lo que hay que destacar y que es muy bueno, que el equipo en la fase regular fue el número uno. Lo que le da la chance ahora de ser el local en el cuadrangular final. O sea, va a ser el anfitrión y va a organizar el cuadrangular final. Digamos, va a ser sede del cual van a participar otros tres equipos. Que ya hay dos clasificados, además independientes, que son Firmaz Fútbol Club. Y Olimpia de Venado Tuerto. Desta saber el cuarto clasificado, que va a ser o Jorge Niuberi de Rufino o Atlético Lortondo, que están disputando el tercer partido porque ganaron uno y uno. Carlos, ¿cuándo va a ser este cuadrangular? Este cuadrangular se va a desarrollar el fin de semana del 30 y primero de diciembre. No está estipulado exactamente si va a ser o sábado y domingo o viernes, sábado y domingo. Porque eso va a depender de la forma de disputa que está definiéndose esta semana. Bien, y por lo que me está diciendo, ¿va a ser enchañar como anfitrión? Va a ser enchañar, va a ser enchañar porque eso es importante, que la gente nos pueda apoyar y que podamos llenar la cancha. Porque por ahí algunas personas lo saben, pero Independiente va por su primer título dentro de la Asociación Benadense, que todavía no ha podido conseguir. Y esta es una linda chance y muy importante. Entonces necesitamos el apoyo de toda la gente para poder lograrlo. Seguro, seguro, para alentar el equipo. Aprovecho para preguntarte, ¿se han notado los resultados luego de la nueva cancha con piso de madera, Carlos? Repetime, por favor, que no te escuché bien. Bien, no, te quería preguntar sobre el rendimiento del nuevo piso de la cancha de básquet, este nuevo piso de madera que se inauguró el año pasado. ¿Qué resultados ha tenido en los partidos, en el entrenamiento? Sí, la verdad que el nuevo piso tiene muchas ventajas. Primero que te mejora la calidad de los entrenamientos porque es un piso que es especialmente para realizar deporte, lo que te evita resbalones o cosas que por ahí ocurrían en el otro piso y que en este no ocurren. Entonces vos podés exigir a los chicos, a los grandes, al máximo y van a responder porque la infraestructura es la adecuada. Y lo que hace también es que disminuye, y lo hemos notado en el año, o sea, es muy fácil de notar preguntando y viendo a los chicos la cantidad de lesiones que han tenido en el año comparado con años anteriores, que el piso que teníamos era muy malo por el tema de las articulaciones, porque es un piso muy duro y que no es apto para realizar deporte. O sea, ya hace muchos años, o sea, esto está estudiado, es así, lo dicen los que saben, digamos. Exacto. Bueno, hablábamos de la Sub-15 y la Sub-17, ¿qué más podemos agregar a estas dos categorías? De Sub-17 estamos disputando los cuartos de final, la misma instancia que ya avanzamos con Sub-15, todavía estamos en Sub-17, perdimos de visitante el primer juego contra Peñarol del Hortondo, que es un equipo duro porque es un equipo de los de arriba, recordemos que nosotros clasificamos séptimo en esta teoría y Peñarol segundo, y es uno de los candidatos al título. De todas maneras, estamos batallando para poder sobreponernos a esa adversidad y poder clasificar también, por qué no, el cuadrangular final. Justamente hoy tenemos la revancha en Chañar, o sea, se va a disputar el juego número dos, que si por ahí tenemos la suerte de ganarlo, llevaríamos la serie a un tercer juego que se disputaría en el Hortondo. Perfecto, o sea que estar en competición permanente y ahí al toque las dos categorías. Estamos con chance también de meternos entre los cuatro mejores del torneo también en Sub-17, sí. Perfecto, bueno Carlos, muchas gracias por la comunicación. Déjame agregar algo con respecto a la primera división, porque se disputó el fin de semana pasado los cuartos de final de la Copa Montemais, que está participando Independiente, y ganamos, le ganamos al local argentino de Montemais, y de esa manera avanzamos a la semifinal, que se van a disputar el fin de semana próximo, que es el fin de semana largo, se va a disputar la semifinal el viernes y la final, en caso de llegar obviamente, el día lunes. Independiente va a disputar una de las semifinales frente al local Lambert, y la otra semifinal va a ser argentino, perdón, pabellón de Alejandro Roca, contra un equipo de Belville. O sea que hay muy buenas noticias para cerrar el año. Muy buenas noticias y estamos muy ansiosos porque en las próximas dos semanas se define el año 2013 para el básquet independiente, que ya fue muy bueno. Muy bien. Carlos, gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias.